Juro que lo intentaré Ya no te voy a molestar Y también prometo que Mi dolor voy a disimular Esta historia debe terminar Juro que no insistiré A pedirte otra oportunidad Deberé aprender a continuar Y extrañarte en esta soledad Esta historia debe terminar Debo terminar ¿Cómo hacer para amamarte? Me pregunto sin enloquecer ¿Cómo hacer para olvidarte? Comprender que no vas a volver Esta historia debe terminar Debe terminar ¿Cómo hacer para amamarte? Esta historia debe terminar Debe terminar ¿Cómo hacer para amamarte? Me pregunto sin enloquecer ¿Cómo hacer para amamarte? ¿Cómo hacer para amamarte? ¿Cómo hacer para amamarte? Comprender que no vas a volver Esta historia Debe terminar Juro que lo intentaré Gracias por ver el video